Fueron Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto en entrevista para Noticias del Congreso, la historiadora Carla Mote nos habla al respecto. La Cámara de Diputados aprobó inscribir con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones los nombres de Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, pioneras de la defensa de los derechos de las mujeres en México. Originaria de Ciudad Lerdo, en Durango, Hermila Galindo fue una luchadora social que buscó cambiar la visión de un México postrevolucionario que relegaba el papel de las mujeres en la vida política. ¿Qué es la Cámara de Diputados? No solamente el constituyente no favoreció esta petición de Hermila y de otras mujeres sufragistas, ella desafió esta decisión y se postuló como candidata en 1918 por el Distrito V de la Ciudad de México. Trabajó para el presidente Venustiano Carranza, quien la envió como su emisaria para llevar el mensaje constitucionalista a todo México y parte de América Latina. Gracias a ello, fue considerada la primera diplomática mujer del país. Fue asesor en algunas materias del propio primer jefe, incluso escribió un texto muy interesante que se llama La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino, que habla de la política exterior de México y entre otras cosas también fundó una revista feminista titulada La mujer moderna. En tanto, La monja roja como también se conoció a Elvia Carrillo Puerto, fue una política yucateca que luchó por los derechos de la mujer durante y después de la Revolución Mexicana. Centró su lucha en el reconocimiento del voto de la mujer. Ella formó parte del Partido Socialista del Sureste y, pues entre otras cosas, creó una liga de mujeres campesinas para apoyar la candidatura de Francisco I. Madero. Y también formó una liga llamada Rita Cetina, que ese nombre fue en honor de una de sus profesoras. Una mujer también feminista tuvo esta orientación, digamos, hacia el bienestar de las mujeres campesinas y también obreras, pero sobre todo por su contexto, las mujeres campesinas. Y, pues en Yucatán se consolidó el derecho a las mujeres a votar y ser votadas a nivel local y ella fue una de las primeras mujeres que llegaron al Congreso local en 1923. Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto formarán parte del selecto listado de nombres inscritos en los muros del recinto de San Lázaro, como un recordatorio de que la lucha no ha sido en vano y que aún resta mucho por hacer. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles. ¡Gracias!